Los altos costos de los servicios hospitalarios ha llevado a la gente a que tiene que resguardarse y prevenir y adquirir una póliza de seguro de salud. La razón fundamental, ¿verdad?, es para adquirir una póliza de seguro, como siempre lo dice el seguro, es prevenir. Vamos a prevenir para estar amparados en todo lo que tenga que ver con los costos hospitalarios al momento que lo necesite por una enfermedad que pueda aquejarme a mí o a mi familia. A partir del 14 de junio de este año 2014, la superintendencia a través de la Providencia 003856, entró en vigencia un nuevo producto de salud que todas las compañías de seguros estamos en la obligación de comercializar y que es básicamente como la cobertura básica, la cobertura básica que va a tener una persona cuando compre un seguro, que va desde 20.000 bolívares, la suma asegurada, hasta 150.000 bolívares. O sea, el mínimo 20.000, el máximo 150.000. Y que van con deducibles desde cero hasta 30.000. ¿Deducible qué quiere decir? Que te voy a cubrir después, los gastos después de ese deducible que tú compraste. Ok. En la medida que el deducible sea más alto, la prima es más baja. La prima depende de varios factores. Del deducible, de la suma asegurada contratada, que la suma asegurada te dije ya que era de 20 a 150, y de la edad de la persona. No tener un seguro, yo creo que hoy en día es primordial. Primero el seguro de salud y después el automóvil. Siempre he pensado que eso es así. Primero uno debe pensar en la salud, luego en el bien material. El bien material se puede recuperar, la salud no. Lo que pasa es que anteriormente la gente podía sufragar los gastos hospitalarios. Hoy en día es muy, muy oneroso. O sea, son muy onerosos, son muy elevados, son muy costosos.